Estamos en el asentamiento humano Monte de Sinaí, Ventanilla, aquí luego de casi tres horas de permanecer atrapado entre rocas y arena, Felipe Izabaldo Gambini, un anciano de 70 años, acaba de ser rescatado por los bomberos, tras un largo trabajo en el que también han participado los vecinos del lugar y defensa civil. Aproximadamente a las 11 y 50 de la mañana, don Felipe estaba preparando el almuerzo cuando intensivamente cayó el pequeño muro de contención que protegía su vivienda de materiales pre-fabricados, quedando atrapado entre las rocas y el arena. En estos momentos se están siendo retirados por los bomberos y la policía en el final con útiles contusiones para estar llevados al centro de salud más cercano. Han sido casi tres horas las que este anciano ha permanecido atrapado al interior de su vivienda. Finalmente la policía ha logrado rescatarlo con vida. Es la información que se tiene en estos momentos desde Niteru, Ventanilla.